¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una parte más de Sonic a Nostra Racing Transform, el World Tour en Heart. Y bueno, vamos a darle al Moonlight Park, que ya llevamos la mitad del trayecto de este World Tour. Y desbloqueamos en la parte anterior esta puerta, con estrellas y tal, que bueno, fácil, easy. Y ahí arriba tenemos el último personaje para desbloquear, diría. O quizás al pasar el juego, dudo que me dé otro personaje. Pero bueno, no estaría mal. Y tenemos que hacer este Ring Race en Golden Axe. Golden Axe. Vamos allá. ¿Cuántos rings era? No lo pone nada. No lo puto pone. Mmm, volando, eh. Volando, volando. ¿Quién me pilló volando? Vice. Vice. Vamos con Vice. Y con el mod de Handling. Bueno, de Bandling. De Bandling. De Handling Bandling. De Balance. Vamos allá. Vice, vice, vice. ¡Dios! ¡No! 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 ¡Esta es mi peor peor! ¡Si que es cierto! ¡Si! Mi peor... ...perdita El primero si porque vamos bastante lentito Wow... Fuck Vale Ahora ha ido un poco mejor, no mucho Para no pasarlo Tío, es que he de girar por al lado de las piedras, tío, está flipando Imposible el chaval ¡No! ¡Guau! ¡Fuck you! ¡Míralo donde estaba el final, tío! ¡Puta! Bueno, creo que era el final eso, ¿no? ¡Joder! Y todo por usar el puto bus que yo digo, buah, aquí no habrá curva, no, no, que va, había un puto espiral así ¡Joder! ¡Joder! Eso ya es pasarse Ya es pasarse Ya es pasarse Cojones Los paséis conmigo, coño, que... Que yo no he hecho nada malo A nadie Creo Un segundo mejor que antes, diría Que no es nada eso Uff, que bien lo he pillado Está mal decirlo, pero... ¿Veis? Estas son las partes en las que se ha de usar el turbo Partes rectas que no haya... Aquí, por ejemplo ¡Esta sí que ha sido buena, hostia! Además nos ha sobrado bastantes segundos, si no... Si no he visto nada Tenía otro turbo Así que podría haber salido de esa bastante... Bastante bien Ha estado muy bien esta, ha estado muy bien Cinco minuticos y hemos triunfado Dos hemos perdido, pero hemos triunfado Como campeones Ahora vamos con el vikingo este Ah, es el Gilius Este me suena Este parece uno del Heroes of the Storm Diría que sí, que es el Heroes of the Storm Ah, no, no Me sonaba de este juego, claro, que coño Si... Los bots juegan contra ti con personajes que todavía no tienes Y por eso me sonaba, coño Drift Challenge Vamos allá con Gilius Tenga lo que tenga No tiene mucho Hamling, eh, hijo mío Pero es lo que hay Primero se ha de jugar con... Con los que se desbloquea Y así los veremos todos Porque... De otra manera no los veríamos Seguramente Igual es una mierda de perro y no lo veríamos No me fijaos si falta algún... Soy idiota Ah, no tan idiota, no os penséis FUACK! What the fuck is this? Va el tiempo justísimo, tío Y eso... He pillado muy pocos segundos Pero joder Vamos a volver a hacerlo, obviamente Y si no después, amigo Y ya está, esa es la clave Es que poco Hamling tiene Lo malo es que tiene poco Hamling Porque si no... Vale, voy a usar el Turbo ya Como un imbécil Porque... Pillaré menos segundos Buah, que putamente malo Buah, que horrible Que horrible Que horrible Tenemos que pillar a alguien de... Mas Hamling Ya lo... Mira, lo vamos a coger en la siguiente parte A Gilius Porque el coche mola muerte Pero... No, no Vamos a pillar a alguien con Hamling A Bit no, porque ya lo hemos pillado Hace nada En pocas partes O esta misma parte Y voy a coger a Ulala Vamos allá Mucho Hamling Y... Pocas nueces Que es lo que sale a hacer Space Channel 5 Motherfuck Pues no os penséis que ha ido Mucho mejor que... Gilius, eh Buah, horripilante 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 Que coño es esto, tío? Pero que no me dais para coger tiempo, que... Cabrones, tío Menos mal que... Que llegas con... Medianamente tiempo, pero... Hostia puta, tío Menuda cacho zorra Puta zorra, tío Esto es para niños, tío Esto no es para niños, tío Un juego de baile para niños Y te ponen a esta pedazo de zorra, tío El ande Toño en un club de striptease, tío Por dios Hemos hecho dos... Sí, hemos hecho dos partidicas Y... Veremos... El avión de Gilius en la próxima parte Así que no os la perdáis Espero que os haya gustado esta parte Si os ha gustado, pues dejad un like Suscribiros, clic gratis Y ya nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós